Lección número 2 Bienvenidos Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son las posiciones escénicas Como personaje del mimo Él puede proyectarse en cualquier escenario de una manera espontánea No todo está escrito en el arte del mimo El mimo ha sido de una manera espontánea Ha sido desarrollado paso a paso durante muchísimos años Por la creatividad de las personas Entonces una persona añade experiencia y añade situaciones Y así es como el personaje pues poco a poco ha ido evolucionando Hablamos de un mimo como Marcel Marzú Y otros muchísimos mimos que hay Digamos a nivel ya internacional Mimos muy famosos, técnicas increíbles Pero también si vos tenés las posibilidades De diseñar un exitoso escenario con efectos de luces y efectos especiales Pues el mimo que vas a hacer va a ser excelente Porque no solamente vas a hacer vos como mimo Y vas a proyectar el mimo y vas a proyectar el mensaje Sino también todo un escenario que te va a ayudar a ilustrarlo Por eso no te confundas Tienes la capacidad y tienes el poder de hacerlo Sos por naturaleza un mimo Porque no tienes que hacer nada O sea, tú hablas con tus manos, con tus gestos, con tus ojos, con tu boca Y ya Igual un mimo La diferencia es que tú lo haces con vos El mimo lo hace con su cuerpo Ese es el punto que tienes que entender Ahora, cuando vos creas una historia Cuando tú creas una historia Y la traes a un escenario Tienes que tener posiciones correctas Para poder transmitir ese mensaje Entonces, si es un escenario de telones O al aire libre, etc. Y necesitas llegar a ese punto Necesitas neutralizar el personaje Una vez neutralizado Y una vez puesto en la posición que corresponde Pues entonces Explotas tu creatividad Explotas tu mensaje Y le das vida al personaje Que vas a crear en ese momento Por eso es importantísimo Conocer por lo menos las posiciones básicas Yo les voy a enseñar en el blog Les voy a publicar La técnica De la entrada escénica Para que lo tomen en cuenta Ahora Tienes que aprender A captar la atención del público Tienes Que Robar La atención del público Tienes que ganarte La confianza del público Porque si no Pues entonces Tu obra no va a ser creíble La gente no la va a ver Va a aburrirse ¿Por qué? Porque la entrada es sumamente importante Porque de ahí es donde la gente va a volverte a ver Y si vos inicias bien Terminas bien Así que te reto A que sigas adelante Practica Leer información Revisa el blog Semana a semana Viene cada uno de los cursos Como deben de ser Explicado lo mejor que se puede La verdad Este En el nombre de Jesús Es un trabajo Hecho con mucho amor Para el que le sirva Dios sabrá Que corazón va a tocar Dios sabrá A quien este material le va a ayudar No importa Este Quien sea Que tipo de grupo sea La intención realmente La visión Es llegar a muchas personas Y la misión es poder predicar La palabra del Señor Por medio del arte Y enseñarte A crear un ministerio Pero a crearlo Y a creer en él Y a luchar por él No se sientes en una banca No pierdas tu tiempo El tiempo se acaba Y necesitamos trabajar Y yo creo Que tú Tú también tienes que trabajar Y te necesitamos Así que crezcamos juntos Creemos esa red De ministerios Crezcamos Sigamos adelante Si tienes información Si puedes compartir con nosotros Más información Y hacer más grande este proyecto Bienvenido seas Revisa nuestro blog Te esperamos En la lección número 3 Recuerda La información está En el blog Revísalo Léelo Hay prácticas Hay tareas Hay este Dinámicas Que puedas hacer Para que puedas trabajar Con tu grupo O independientemente Es importante Que lo hagas con alguien Porque eso te va a motivar Y si lo puedes compartir En la escuela dominical En la iglesia En cultos de jóvenes En actividades O compañías Hazlo Hazlo Porque fuiste llamado a servir Recuerda Toda sabiduría Viene de Dios Todo lo que él ponga En ese corazón Y en el tuyo Va a ser Para glorificarlo Y toda la honra Y toda la gloria Y toda la alabanza Sea para nuestro Dios En el nombre de Jesucristo Que tengas un excelente día Bendiciones Y nos vemos en la lección Número 3 Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!